¡Vale, para que sea más fácil y para que veáis quién es el que lo ha tocado o no, si ya lo habéis tocado, subir el brazo y no sabéis que lo ha tocado. O los que falten, los que falten por tocar, subir el brazo y ya está. ¡Empezamos de nuevo!